Bueno, primero lo que hay que decir es que el Contralor nunca desvirtuó nuestros argumentos en los cuales le expusimos del informe de la Auditoría General y frente a la respuesta que él nos dio del informe y de los mismos informes que él radica ante la Corporación Consejo de Neiva le demostramos su incoherencia, su inoperancia y su inectitud. Esto lleva hoy los resultados en los cuales vamos el municipio a perder la categoría y en donde hoy los entes descentralizados como empresas públicas en la cual él decía que presentaba mejoría y que habían recursos para pagarle a los proveedores pues nos dimos cuenta que era totalmente, no era cierto, lleno de mentiras unos informes y eso nos preocupó y por eso lo desnudamos aquí con argumentos técnicos, jurídicos y financieros para que él pudiera desvirtuar si yo estaba mintiendo. Jamás lo hizo, su respuesta nunca se refirió frente a lo preguntado de los concejales frente a las dudas que nosotros teníamos entonces eso mostró que la gestión fiscal no satisface las necesidades de la expectativa que los neivanos esperábamos de un ente de control como era el Contralor Municipal desconoce sus funciones, desconoce lo que deben de realizar, desconoce lo que él firma como lo pudimos ver, la Contraloría tiene un alto grado de responsabilidad por la situación de la crisis financiera de la actual administración ya lo decía cuando tuvimos al Secretario de Hacienda en donde alrededor casi de 100 mil millones en los cuales nunca le hicieron auditoría y nunca hubo pronunciamiento por parte de la Contraloría Municipal el Consejo tiene la competencia para aprobar el rediseño institucional aquí le demostramos que eso es de orden del Gobierno Nacional y a través también de orden de los territoriales, del Gobernador o del Alcalde el artículo 315 de la Constitución Política aquí el Contralor dedicó a echarle la culpa al Consejo que la cabose era del municipio y la crisis del municipio era por algunos concejales porque nosotros no aprobamos, ni voté por el Contralor para aclarar ni voté por la privatización de alumbrado público y ni voté por el rediseño institucional entonces frente a eso la Contraloría de todos estos problemas que hemos desnudado y en los debates de control político que tuvimos acá nunca le paró bolas ni le puso atención a las denuncias que él quedaba notificado por estrado la Contraloría fue silenciosa y el Consejo llamó la atención muchas veces existe incoherencia entre la información dada por el Contralor y el resultado de la Auditoría General entonces el mensaje claro frente a esto y frente a haber desnudado la mala planeación y en el cual no tiene claras sus funciones hoy le pedimos al Contralor que renuncie para que le devuelva la confianza y la esperanza a todos los neybanos de que esta institución haga el trabajo sin ser un Contralor de bolsillo no le mienta más, no sea más incoherente cuando su administración fue silenciosa, sordo tuvimos un chaquiro en la Contraloría Municipal